Por favor, un segundo por favor, este Rinaldo, bueno, qué sensación de partido, el punto sirve, es un partido muy intenso, se compitió, me parece que la gente se queda aplaudiéndolos un rato, y qué decir como saldo de partido, lo que viene para después. No, como lo decía hace un rato, agradecerle a la gente por el apoyo, y nada, se vio, se vio que la gente metió, corrió, que es lo que necesitan, nosotros necesitamos correr mucho para sacarlos todos favorables, y eso se ha dado hoy día, ¿no? El resultado ha sido justo, ¿te parece que Perú hizo un poco más que pudo ganarlo? Yo pienso que sí, pienso que sí, pienso que hoy pudimos haberlo ganado, tuvimos muchas opciones, atacamos mucho, pero bueno, a veces los partidos son así, se cierran, pero nada, lo importante es que se sumó, y nosotros tenemos tranquilos, ¿no? Rinaldo, gracias. A ustedes, a ustedes.